Andrés Manuel sí ha resultado un peligro para México, pero para el México de la corrupción y es por eso que ahora está buscando renovar totalmente los poderes y la gente que está dentro del Instituto Nacional Electoral. Los últimos resultados que se han tenido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se le han quitado tres diputaciones federales a Morena, molestó a Andrés Manuel y dijo que habría que renovar a todos los órganos y a todos los consejeros que están dentro del INE y dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero además también otro golpe para el INE fue que ya le negaron la suspensión de un amparo, donde ellos siguen buscando ganar más que el presidente de la República, al igual que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, el INEGI. Así de corrupto es el México que tenemos todavía que acabar de limpiar de estos 30 años de neoliberalismo y de corrupción que han saqueado nuestro país, que han saqueado a México. Por eso seguimos buscando que haya una total renovación de todos estos órganos, pero además de que la gente esté informada y como lo dijo López Obrador, él sabía que había corrupción en México, pero jamás pensó que fuera tan grande, que fuera de estas magnitudes. Soy Misael García y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Gracias por ver el video.